Voy a contar una historia El encuentro de un arido Cuarenta y los uruguayos Que en la cordillera cayemos Ay, qué tranquila tan grande La que los pobres sufrieron Al momento de estrellarse Muchos de ellos murieron Cuando el avión cayó a tierra Empezaron los lamentos Muchos de ellos lloraron De ver sus amigos muertos Y yo siempre pasaron Aquellos sobrevivientes Lo momento de tristeza En una carta inscribimos Y en la carta decía Me despido de mi madre Y de mis seres queridos Por si yo muero esta tarde Ya con esta me despido Voy guantillando en los labios Porque tan solo un milagro Que salvó a los uruguayos Y de mis seres queridos Y de mis seres queridos